Hola, mi querida. Hola, mamá. Hija mía, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No pasa nada, mamá. Estoy bien. Mamá, debo comentarte algo. Bueno, hoy estaba desocupada, entonces decidí agarrar el auto y dirigirme al cementerio. Qué bueno, hija. Pero algo raro pasó. Cuando visité las tumbas de papá y del tío Adnan la semana pasada, me sentí un poco mareada. Casi, casi me caigo y golpeo la cabeza, pero alguien apareció y me salvó. Gracias a Dios, esa persona apareció en el momento correcto. No sabía que esto había pasado. No pareces estar bien. Espera, mamá. No te conté que hoy volví al cementerio. Mientras estaba rezando, el hombre apareció de nuevo. Limpió la tumba, quise pagarle, pero no lo aceptó. ¿Por qué? ¿Sabes qué dijo? Que no lo aceptaría porque era la tumba de un extraño. Adivina quién fue el hombre que me ayudó. Vamos, hija, ¿quién te ayudó? Rafat. ¿Rafat? ¿Qué Rafat, niña? No comprendo. El hijo del tío Adnan. Vaya. Con que al fin fue a visitar a sus padres. ¿Te reconoció? No, mamá, no me reconoció. Está en un estado donde ni siquiera se reconoce a sí mismo. Vive en el cementerio. Entonces ahora es pobre. Significa que se gastó todo el dinero. Era de esperarse. Una semana después. Toma, niño. ¿Qué sucede, Rafat? No te escuché hablar en todo el día. Estás mirando. Muy fijo la entrada. ¿Qué pasa? ¿Estás esperando a alguien? No, solo estaba mirando. Rafat, niño, ¿alguna vez pensaste en contraer matrimonio con alguien? Quise casarme varias veces, pero como verá no funcionó. Me gustaron muchas mujeres, pero no las amé. No te preocupes. Ajá. Yo también me sentí así, como te sientes tú. Te entiendo. No puedo pensar esas cosas ahora. Ni siquiera tengo un lugar en donde vivir. Todo se trata de suerte. Dios sabe lo que es correcto. Quedarle a quién y cuándo. Lo importante es que te conozcas. ¿Sabe algo? Me alivia mucho hablar con usted. Me siento mucho mejor. Pero con todo lo que yo estoy viviendo ahora... Lo que dice parece un sueño, señor. Olvídelo. Vamos. Todo mejorará. Come algo. Come. Amén. Hola, ¿qué tal? Sabía que pronto volvería a verte. Y más en un día, como el de hoy. Solamente pasaba. Por esa razón es que vine hoy. Rezar me hace sentir bien. Qué bueno, señorita. Esto hace que uno piense en la vida. No sé qué me sucede cuando vengo aquí. Puedes descansar si quieres. Gracias. Si no te molesta, quisiera expresarte mi admiración. No entiendo por qué. No, no me malinterpretes. Mi admiración es... Es porque nunca olvidas a quienes murieron. ¿Cómo alguien podría olvidar a quienes nos dejaron? Ellos no me olvidaron mientras vivían. ¿Cómo olvidarlos cuando ya no están? Ya me voy. Espérate, ten cuidado. ¿Qué pasa? Es que me mareo un poco. Pero ya me siento mucho mejor. Gracias. ¿Tú no te ves tan bien? ¿Puedo acompañarte hasta el auto? Bueno, sí, eso no es un problema. No, por supuesto que no. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Puedes manejar el auto? Tú, déjame hacerlo si quieres. Bueno, no quisiera molestarte. ¿Podrías? Por supuesto, no es ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el lugar donde vivo. Detén el auto. ¿Está bien, señorita Nasli? Sí. Muchas gracias, Ida. ¿Te encuentras bien? Me hubiese gustado llevarte al hospital. No, estoy bien. Seguro ya me pondré mejor. Pero aún no debes irte. Pasa y bebe un poco de té. Gracias, pero debo irme. Imposible. No te irás sin beber algo de té. Pues, está bien. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas.